¡Suscríbete al canal! 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 Por eso es que la ven diferente a las de hoy en día Pero sí, es la bolita de Love and Family Y viene también este que... No recuerdo quién es este personaje Pero bueno, viene este Y lo último es este que viene siendo un Peter Pan ¡Qué bonito! Y sí, eso ya fue lo último Y bueno, los que fueron... Lo que me salió en la bolsita el día de hoy Vinieron cosas muy padres Vinieron varios de Rilo Tye Vinieron varios personajes de Blue's Clues En esta ocasión creo que mis favoritos Fue el teléfono de Barbie Y también me encantó Magenta Este me gustó Y Periwinkle Periwinkle también está muy padre Y el delfincito Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye Déjenme saber cuál fue su favorito